Producciones Megavoyz lo hace posible Este viernes 15 de octubre En el Estaten Island Hall Llegan desde Oaxaca, México Los sucesores del norte Conocido como el primo Así nos topan a la El orgullo de Oaxaca Los sucesores del norte En su gira USAI 2021 Los hermanos Lima Sucesores del norte Que bonito es vivir en el norte Y se paga un Y alternando Delfino Victoriano y su estrella tropical Delfino estoy cantando Con la voz original Delfino estoy gozando Un pango musical Grupo Mora de Morelos Y DJ Extremo en las mezclas Y nos vamos bailando Con mi gente bonita De San Pedro Ahora ya lo sabes Viernes 15 de octubre En el Estaten Island Hall 172 Liners Avenue Estaten Island New York 10305 Primeros 200 boletos 35 dolaritos Puedes hacer tu compra por cel O búscalos en Boletos Express Más informes al 347-691-0460 Y 718-909-4212 Uso de mascarilla requerido No falte Soy más cabrón que bonito A nadie me le rango Y nunca me pese a decirlo